11 ausencias para ti, con ellas quiero decir, me abstengo, te apoyo, Mariano. Ponles toda tu atención, nos jugamos tu sillón y el mío. 11 ausencias para ti, que tendrán todo el valor, perverso, devotos que no te di, pero que te permitirán que tú gobiernes otra vez. Frente a ti se sentarán e increparán como buenos enemigos. Y hasta verás que te dirán, tímite, pero si de aquí a final de mes no consigo que seas presidente. Es que el golpe ha fracasado, las bases habrán ganado y a elecciones otra vez. Portarse bueno.